nada más nos falta una llanta de acá al aire güey, la neta, nos faltó esta de una vez, de una vez para quitarle pesca aquí venimos en la rotita ya, la neta güey, está bien cómodo esta madre no siente nada en un charquito, lo primero de charco es la lluvia pues ya aquí estamos el chingado jimmy está limpiecito todavía güey el día de hoy vamos a hacer un nuevo vídeo, vamos a ir para Juney, vamos a dar la vuelta de la ruta un ratito y el chiste que no veo con los players el día de hoy, los players jotearon la mera verdad mi compa saúl dijo que va a pegar un sueño, el ángel le andaba arreglando la cheroqui y al modo, aquí veo con un camarada, mi compa pablo, ahí para que la van a seguir ¿qué hace usted compa? puro tiktok, puro bailar ahí para que la van a seguir, ahí le vamos a poner su tiktok para que la van a seguir a mi compa y pues venimos en un jimmy, la neta nunca me subió este carro güey ¿qué opinas de eso? si son buenos pues sacan la chamba, llegan a donde sea y... ¿subirá o no subirá? pues ya la hemos subido vamos viendo ahí dice el otro y la neta el carrito está todo dado, le cambió suspensión ahorita la vamos a estar por fuera, pero le ha cambiado suspensión, que le ha hecho focos llantas, puros detallitos, pura pena estéticos pues, nada del motor y la neta, pues este carro la neta me hace que viene económico más o menos si no, pues si, y tan barato también y la neta que si a comparación del jeep que vale 1.500.000, 1.300.000, pues la neta, no lo estás pidiendo si hay mucha diferencia no, porque por lo otro es un jeep, pero... pero pues esta madre sirve para lo mismo pues, para el cotorreo la neta es para ir y llegar y estar donde... y una subida y tranquilona no, no como las que hemos subido en aquella... o no va a andar rampeando ahí, tampoco uno pues pero... tal vez vamos a ver como nos va la ruta plebe ahorita la vamos a mostrar por fuera el aparatito este no más le falta filtro para que... se escuche fuerte el hijo de la chingada aquí la vamos a sacar aire plebe ah, el jimmy, para que no ajeta tanto los... los botes, los botes, los rebotes a ver como nos va plebe a ver como nos va plebe vamos a dejar unos 15 libras eh Pablo, la vamos sacando aire también esto o no? también de una vez para que no ajeta tanto para que no bote para quitarle peso si, para quitarle peso pues le bajaba un poquito más plebe a ver como nos va guachos lo poquito que le pude mi compa lo poco amarillo viene la diantía del jimmy plebe esta bien chiquita paga el juguete va si wey imagínate la dianta grande este aparato no lo puede no lo mueve mucho yo creo pues aquí venimos a la rotita ya la neta wey esta bien cómodo esta madre no siente nada tranquilo el carrito la suspensión pues y luego le bajamos un poquito la dejamos como a 12 la de atrás y a 15 la de frente y luego como que limpio el caminito esta bien limpiecito ahora si ee es un charquito lo primero es el charco de las lluvias plebe para que se limpie el hijo de chingada ok lo voy a poner todo de lodo para que de las penas lavadas wey porque cobra como 100 bolas y no va a pasar el trapito, para que lo hagan con ganas, para dejar los 50 pesos, 20 pesos de propina de perdida vamos a pasar unos 5 pesos de propina para que se aliviane, para que se aliviane oye llegamos por el medio del río, a esto se ve, no se ve tan hondo, el agua se ve más cochinona como ya ha llovido y hace más cafecita y ya hay gente, la neta, le damos a esta subidita, a ver si sube el jimmy, ahí le pusimos la 4x4 vamos a ver como nos va pues si estamos menos como si nada, subió el jimmy para que trae motor de... de motor de corvo, el hijo de la jimmy 6.2 no se suelta no se, como que se protege el pinche, controla instrucciones vamos para abajo, ahora si no se, es tan feo, pero la neta está más o menos alta vamos a ver, vamos para abajo, con esta marca no se, es pura verde si se defiende bien el hijo de la chingada, la neta la neta, la neta, los charquillos y los lodos que agarramos no quedó tan cochino pero si se defiende bien el aparatito si la arma para algo no tan extremo, pero si, si, si se maneja bien cambia de suspensión, ya con la suspensión original la neta, no está tan bien la neta, llovió ayer, pero no hay mucho charco la neta, llovió ayer, pero no hay mucho charco está bien todo el soldado que lo secó, yo no sé que pasaría pero para que va a llover, está nubladito para allá vamos a quitar el lavador va a quitar el lavador y ahorita como ya ha empezado la lluvia aquí en Culiacán, está todo verde la neta está machín ya, 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 ya si te antoja venir a rutear wey ahora si se van a tratar seco no si, puro tragar polvo, ahorita nada, el polvo hemos levantado plebe tiene una chulada así quedaron malos plebe, no pudieron venir ahora, hijo de la chingada y ahora llena de lodo no hay que si no hay que si no hay que si o no sé que el lavador aquí a por acá que perro de ver la neta así, todo verdecito y el lodo no está yendo nada de calor el día de ahora va a pegar la gente que nos agarró la lluvia que nos aventó el lodo por donde andraste el lodo bien, allá está la virgen, allá arriba ya vamos a llegar nomás esperamos que nos falta un poquito ya llegamos por aquí con la virgencita llegamos de día porque normalmente pagamos por aquí de noche y 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 pues ya aquí estamos el chingado de jimmy está limpiecito todavía yo creo que le voy a tener que llegar a la casa e echarle lodo no se ensucia mire aquí lo vamos a bajar porque puede que no pero está feo si no baja de cabeza el hijo en la chingada ahí derecha la llanta ahí espérese ah no dele 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 para grabar la piedra fue derecho ahí está ah ching chico está el volante si a ver si se vuela ensuciado porque está bien limpio el canillo no se ensucia nada ahorita con el charquito eso se ensuciaron los focos play the watch caliente limpio ahí 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 aquí otra vamos ya un poquito un poquito más está más chino el arquito de aquí play la hay raza mira los focos de eso se den chino para allí mira lo amarillito eso lo amarillito lo amarillo lo amarillo que no es lo amarillo lo amarillo más chino gol lo amarillo Gracias.